Pero tenemos que enfrentar toda esa campaña de quienes manejaron la política económica durante el periodo neoliberal y la política petrolera cuando se dedicaron a saquear a México y a saquear a Pemex. Es como el mundo al revés, los corruptos de la noche a la mañana se volvieron honestos, paladines de la transparencia. Acaba de verse el caso de una señora, da hasta pena, pero también es mucho el cinismo. ¿Cómo voy a aceptar una responsabilidad, un cargo para combatir la corrupción? Si yo soy parte de la corrupción, se necesita tener cara dura y esa es la característica de los conservadores, son muy cretinos, muy hipócritas. Y todos son escritores del Reforma y todos en contra de nosotros. Cuando se construyó la refinida de Dos Bocas, casi en los cinco años, 40 mil empleos. Entonces, todo ese recurso quedó en México, reactivó la economía nacional, sirvió para generar empleos, no se contrató deuda, fue dinero del presupuesto que antes se lo robaban a los que defiende el Reforma. Por eso es muy interesante lo que estamos viviendo. Nos lleva bastante tiempo, de aquí vemos la reacción. ¡Gracias! ¡Gracias!